Ave María Purísima, por las señas de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa en el alma de todo corazón el haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí a ti que eres tan bueno y que tanto me amas, y a quien yo quiero amar sobre todas las cosas. Señor, propongo firmemente con tu gracia, enmendarme y alejarme de las ocasiones próximas del pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Confía en que me perdonarás, por tu infinita misericordia. Amén. Abre Señor mis labios y mi boca pronunciará tus alabanzas. Dios mío, ven en mi auxilio. Dale Señor el descanso eterno. Que el alma de nuestra hermana María Rosa Sánchez de la Cruz, por la misericordia de Dios, descanse en paz, contemplemos y meditemos los misterios dolorosos.